Siete canciones de la autoría de Juan Gabriel interpretadas por otros cantantes. El Divo de Juárez escribió alrededor de 1.800 canciones en géneros diversos como la balada, ranchera, bolero, pop, guapango, rumba, flamenca, salsa y son del mariachi, entre otras. Básicamente, el Divo de Juárez era un estuche de monerías. Muchas de sus canciones fueron grandes éxitos interpretados en las voces de otros cantantes, pues la influencia que tuvo Juan Gabriel durante la industria de la música permitió impulsar las carreras de otros artistas. Imagínense nomás, todavía tener el don de poder cantar, de poder escribir y todavía hizo famosos a otros artistas. No hombre, este señor era una eminencia sin duda alguna. A continuación te presentamos algunas de las canciones de la autoría de Juan Gabriel que se volvieron famosas en las voces de otros artistas. Entre estas está Amor Eterno de Rocio Durcal. Sin duda alguna, la cantante española es la mayor exponente en temas compuestos por Juan Gabriel. Que estas canciones, yo estoy segura que tu tía, ya que está bien happy en la fiesta, pues las pone y las canta todo pulmón, ¿sí o no? Aquí está también otra que, uff, tu tío también la pone y esta es Ya lo pasado, pasado de José José. Claro, tú sabes de cuál te estoy hablando. Y es que Juan Gabriel le compuso varias canciones para el príncipe de la canción, siendo el tema Lo pasado, pasado el que ayudaría a su colega y amigo a potenciar su carrera en la industria. Otra de estas canciones es Inocente Pobre Amiga. Ay, pobrecita. De Lupita D'Alessio. Muchos recuerdan esta canción en la potente voz de la leona dormida a sus inicios de su carrera en 1980. Pero no todos saben que esta canción fue escrita por Juan Gabriel para Lucha Villa. Hombre, es que yo tampoco sabía, mija. Aunque siempre se habló de una enemistad entre Vicente Fernández y Juan Gabriel, el charro de Buen Titán interpretó una de las canciones más famosas del mariachi. Fernández contaría más tarde que dicho distanciamiento surgió porque no grabó el tema Se me olvidó otra vez. Sin embargo, reveló que pese a esta enemistad, la admiración del cantautor era mutua. Y ahora este ya no me lo sabía. A lo mejor ustedes sí, pero es mentira de Luis Miguel. A inicios de los 80's Luis Miguel se preparaba para lanzar su primer álbum. Era vital la selección de temas para este primer disco, uno de estos temas y de hecho uno de los que más les gustó al público fue Mentira. Canción que Juan Gabriel le regaló al intérprete de tan solo 12 años que ya perfilaba como una futura estrella de la música en México. Luis Miguel y Juan Gabriel nunca fueron tan cercanos. Sin embargo, Juan Gabriel le llegó a compartir lo mucho que lo admiraba. La siguiente es De Mi Enamórate de Daniela Romo, la romántica balada que se hizo famosa en la voz de la actriz y cantante Daniela Romo. Otra de estas canciones escritas por Juan Gabriel, pero que se hicieron famosas a voces de otros artistas, fue Luna de Ana Gabriel. La cantante y el compositor michoacano eran amigos muy cercanos y esta canción dio nombre a uno de sus discos más populares de su carrera, que fue lanzado en el año 1993. Sin duda alguna, Juan Gabriel tenía talento hasta de sobra que hasta lo repartió. ¿Ustedes qué opinan? ¿Me faltó una? Ponla aquí en los comentarios o ¿cuál de aquí es tu favorita? Los vamos a leer y ya saben, quédense la mejor 90.7. ¡Gracias!